Música ¿Qué fue? Otra vez ¿Qué dirá? Una repetición así, está bonito ¿Sí? Me asustó Amor Sacrificio Ejemplo Fuerza Luchadora Única Fortaleza Perfecta Amor Abnegada Maravillosa Esfuerzo Luchadora Lealtad Amor Todo Por las inmensas cualidades que tiene Gracias por darnos el ejemplo A la entrega de sus hijos Que da todo por ellos Madre es amor Por habernos sacado adelante a mis hermanos y a mí El poder que ella puede tener para ser cada día La máquina más perfecta que conozco Por su entrega y sacrificio De sinceridad y respeto Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme Sacrificarse el todo por el todo Ella es mi universo, mi razón de ser La fuerza de mi madre es aquella que me ha impulsado Ejemplo de amor, de amor incondicional hacia mí Te agradezco todo lo que nos has brindado, gracias mamá La defino como una madre amorosa, entregada, dedicada Luchadora Luchadora Porque gracias a ella soy lo que soy el día de hoy Así era su amor para nosotros Toda mi vida Y todo mi mundo Pedimos solo una palabra para definir el significado de mamá Pero cuando se trata de ella Una palabra no basta Porque las palabras solo llegan al corazón Si salen del corazón Uy, qué lindo Y eso Te amo 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 Te amo